La Fundación Vizcaya ofrece una interesante exposición pictórica titulada Malgretout, a pesar de todo, del joven artista nayarita Alan Herrera Quintano. Es a propósito de un poema de Amado Nervo, que lo hace, otra vez, a propósito de una escultura de Jesús F. Contreras. Se creó en un mito cuando vivía este Amado Nervo, que este escultor había hecho esta pieza con una sola mano. Entonces, Nervo hace una obra referente a eso. Entonces, lo quise hilar también en esta idea de las luchas de las mujeres. Así que, a pesar de todo, seguir creciendo en una sociedad que tiene ahí sus características. A pesar de todo, es una exposición conformada por 25 obras en diferentes formatos, utilizando la técnica del óleo. Es mi vuelta a la pintura después de hace mucho tiempo. Sube muy clavado ahí en la parte del grabado y ahora volví con la pintura y es la primera serie de pintura que ya retomo ahora sí con el color. Para el artista plástico Alan Herrera, el poder realizar esta serie de pinturas y programar la exposición le llevó aproximadamente año y medio de trabajo. Me he encontrado como la respuesta, sobre todo a referencia al desnudo, porque no está muy acostumbrada la gente aquí a... Yo nunca había visto una exposición de desnudo así, femenino, ¿no? Y que es que por lo general así es. Estoy buscando que sea muy enfocado a la belleza, con mucho respeto, pero sí con esa parte de la belleza también de cuerpo humano, ¿no? Entonces, de repente sí ha estado así como que... Y como ahorita estamos en un momento en que hay muchas protestas de mujeres y todo eso, entonces ha estado ahí medio delicado también el asunto, pero por lo general han sido comentarios buenos. La exposición de pintura, a pesar de todo, se encuentra en su totalidad en una venta con causa. La mitad de las ventas se va a donar a una asociación que dirige una muy amiga mía que se llama Mili Rambide, que tiene un albergue para mujeres en situación de violencia. Precisamente para ligar esa parte de la pesar de todo, de la violencia de la mujer y todo eso, la mitad de las ventas, así sea una pieza chiquita, las más chicas andan como por 3 mil, 4 mil pesos y las más grandes como por 15 mil, se va directamente a esta fundación de Inadvi, es una hace que tienen eso, tienen un albergue donde reciben a mujeres con sus familias y les dan cursos y las forman también para tener esa parte del autoestima de una manera muy integral. Esta exposición permanecerá en exhibición hasta el mes de diciembre y está abierta al público de lunes a domingo en la Fundación Vizcaya, que se ubica por calle Hidalgo 85 Oriente entre Zacatecas y San Luis, con imágenes de Miguel Huerta, edición de Alma Córdoba, para 10TV Nayarit, Rafael Muñoz.